Bienvenidos a la nueva edición de la revista de medicina y salud pública, soy Giseth Arellano, me complace acompañarlos una vez más y en esta oportunidad me acompaña un especialista, como es de costumbre ustedes saben que les llevamos los temas que son de interés para todos ustedes y en especial hoy me acompaña en este live, en esta transmisión en vivo el doctor David Kerr, él es el presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas, bienvenido doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias por invitarme a conversar con ustedes en esta tarde. Sabemos que los dentistas tienen una labor fundamental, bien sea porque se relacionan a todo lo que tiene que ver con la salud bucal, pero en especial en la época de COVID-19, en lo que ha sido la pandemia y cómo ha cambiado nuestras dinámicas, es importante rescatar además cómo ha podido cambiar también el ejercicio de los profesionales, de los dentistas, cómo ha sido impactado por todo lo que son las medidas, los protocolos a seguir y que se relacionan para evitar un incremento en el número de contagios de COVID-19. Ok, gracias Gise, para hacerme la preguntita. Para contestarte lo siguiente, los dentistas desde hace muchísimos años tenemos unos controles de infección bien rigurosos, así es que una de las cosas es cuando viene ahora el estado de la pandemia, pues nosotros tenemos que poner unos controles más estrictos para poder trabajar, no solamente entonces, sino que también tenemos que tener un protocolo de cómo vamos a estar atendiendo a los pacientes, ya no podemos ver tantos pacientes como antes, ya esos días de tú entrar a una sala de espera y tú ver 15, 20 sillas y todo el mundo sentado en esa silla esperando para ser atendido, eso ya, eso no existe. Tenemos que tener las áreas de espera que por lo menos haya un distanciamiento social de mínimo de 6 pies entre uno y el otro, y para tú un ejemplo, en mi sala de espera yo tenía 15 sillas y ahora mismo solamente tengo 3 sillas y cada silla pues tiene una función diferente, porque cuando un paciente entra pues se le toma la temperatura, se le hacen unas preguntas, se le da hand sanitizer, se sienta, entonces de ahí se muda a otra silla una vez que esa está vacía y le ponemos unos protectores para los pies, para evitar entonces la posibilidad de que vengan cargando con contaminación cruzada de afuera. Hay barreras arquitectónicas ahora, cuando tú vas a ver la secretaria, pues hay una barrera arquitectónica que la protege a ella también. Entonces las diferencias dentro de la oficina, en las áreas de operatoria, pues ya nosotros tenemos que vestirnos como astronautas. Yo le hago el cuento a mis pacientes de que cuando yo era nene chiquito y yo quería ser un astronauta, ya a los 67 años de edad se me está dando, porque tenemos que pasar por el proceso de vestirnos y desvestirnos. Estamos usando unos mamelucos que nos protegen completamente, estamos usando unos cubrezapatos, estamos usando las mascarillas estas KN95 y encima de eso, pues cuando las muchachas van a trabajar, ellas siempre habían usado un face shield para proteger su cara. Tienen eso y encima de eso he comprado unas máquinas de succión extraoral que cuando estamos trabajando con el paciente, la máquina está cerca de la boca del paciente y se lleva lo que se llama el aerosol. El aerosol es eso que ustedes ven cuando están sentados con un paciente que el dentista está trabajando en la boca, ustedes ven como una nubecita por enfrente de su cara. Pues eso es aerosol, eso está creado por los instrumentos que estamos usando y si echan agua, pues es agua que entra a la boca y sale en algunas partículas. Y si el paciente tiene una infección de COVID-19, pues la posibilidad de que entonces ese COVID salga y se pegue a nosotros es alta. Así que tenemos todas estas cositas que estamos utilizando para protegernos. El equipo varía de oficina en oficina. Yo también tengo un filtro que se pasa filtrando 24 horas al día todo el aire en la oficina. Así es que eso pues nos ha ayudado. Te puedo hacer el comentario que la semana pasada se terminó una encuesta que hicimos entre los dentistas y de los 800, 850 dentistas que hay trabajando aquí en Puerto Rico, lo contestaron 526, si mal no me equivoco. Y la primera pregunta que se le hacía es ha sido infectado por el COVID-19 y de esos 526 contestaron solamente 10 que dijeron sí. Cuando se le pregunta si lo cogieron en la oficina, en el ambiente laboral o fuera de la oficina, en algunas actividades, pues ninguno lo cogió dentro de la oficina. Todo fue en actividades familiares principalmente. Así que lo que eso quiere decir es que los dentistas estamos teniendo unos protocolos de seguridad que son bien altos. También se le preguntan que si de sus asistentes, algunas de ellas se hayan enfermado y de eso pues 20 contestaron que sí. Y entonces cuando le preguntábamos si era en el ambiente laboral o en actividades sociales, la contestación de todos fue actividades sociales. Así que te puedo decir que el tú visitar a un dentista en estos momentos es bien seguro, porque nosotros no solamente subimos la barra, sino que hemos ido paralelo a subir la barra esa y estamos bien protegidos. Así que desde ese punto de vista te puedo decir visitar a su dentista en estos momentos es muy bueno. Lo único es que acuérdese, ahora es un protocolo, ahora no es abrir la puerta y tú entras. Tú tienes que llamar, tienes que poner una cita, se te explican los procedimientos que se van a seguir. Aquí a veces tenemos tres personas adentro y a veces tenemos una persona en el parking esperando. Y esto es para mantener el distanciamiento social. Así que te puedo decir que control de infecciones, nosotros siempre estamos a la vanguardia. Doctor, en cuanto a las pruebas, ¿se les pide pruebas de COVID-19 a los pacientes o a las personas para poder visitar al dentista? Ok, hay dentistas que piden y exigen la prueba de COVID-19 a sus pacientes. En mi caso personal, yo tengo una forma de pensar que es todos los pacientes que yo atiendo tienen COVID-19. Así es que desde ese punto de vista, yo estoy partiendo la premisa que cualquier, o sea, toda persona que se siente en mi oficina, en mi silla, es un paciente que tiene la infección. Por eso es que yo me protejo. O sea, yo no voy disiniendo de que uno sí, otro no. Eso pues, como te dije, hay dentistas que los están exigiendo, pero hay dentistas que no los estamos exigiendo porque partimos de la premisa que esa persona, todas las personas que se sientan en nuestra silla, tienen la enfermedad. Hay personas que quizás pueda que no estén tan conscientes de lo importante que es la salud bucal, y en especial la visita al dentista, y dicen, bueno, en época de COVID-19, durante la pandemia, como que mejor puedo postergar la visita al dentista. Pero, ¿esto es viable o en realidad no? Hay enfermedades que quizás pueden ser silenciosas, pero que son importantes de la salud bucal. Eso es correcto. Mira, tú hacerte una limpieza cada seis meses, nosotros usualmente podemos entonces diagnosticar problemas en fase temprana. Te hago la siguiente observación. Ya yo no estoy viendo tantas caries bien grandísimas. Yo estoy viendo ahora caries que están empezando, que son incipientes, y en muchas ocasiones yo las puedo trabajar sin tener que usar anestesia. La famosa agujita que a todo el mundo le huye. Así es que desde ese punto de vista te puedo decir, ir a visitar al dentista es algo que es a favor tuyo. Si tú esperas a que te duela, pues entonces tienes un dolor en tus manos. Y triste es que a alguien le empiece un dolor esta noche, porque la mayoría de los dentistas nos vamos y nos regresamos hasta el lunes. Así es que, pues porque tenemos estas actividades que queremos compartir con la familia. Así es que el ir al dentista siempre es algo bien positivo y pueden estar tranquilos porque nosotros con nuestros protocolos estamos protegiendo al paciente, estamos protegiendo a nuestras asistentes y empleadas y nos estamos protegiendo a nosotros, que eso es lo más importante. El apoyo que han recibido en cuanto al gremio, los dentistas y en especial en el área de salud del país para que fueran integrados además como parte de los miembros del Task Force, es importante además recalcarlo y hacer mención a esto. ¿Por qué fue y se realizó esa lucha para que además fueran tomados en consideración de manera más determinante como también parte importante de centros de consultorios donde podría existir esa propagación del virus? Ok, bien, te voy a hacer una observación. Estamos ahora en nuestro segundo Task Force. En el primer Task Force que fue nuestra gobernadora lo nombró, ella nombró una dentista, la doctora Elba Díaz, que ella nos representó muy bien a los dentistas en ese Task Force. Y te hago la observación que es la primera vez que se invita a un dentista para que participe de un Task Force. Porque por alguna razón que yo desconozco, según los médicos, nosotros no somos médicos. Pero operamos una oficina que es un mini hospital. Nosotros trabajamos constantemente poniendo anestesia. No todos los médicos están poniendo vacunas o trabajando con agujas. Y nosotros hacemos cirugías en la boca, que es un área bien pequeñita. Y yo le pago a cualquier médico que se ponga a coger puntos en la boca de un paciente. Pues a lo que voy es a lo siguiente. Usualmente los dentistas somos relegados. Fuimos reconocidos por la gobernadora en ese primer Task Force con la doctora Elba Díaz. Ahora hay un segundo Task Force. No hay dentistas en ese segundo Task Force. Así es que subimos un escalón y nos volvieron a bajar de nuevo. Así es que yo, gente, espero, si alguien me está oyendo en esta entrevista, es una buena idea que consideren nombrar a un dentista para ese Task Force. Que se lo agradeceríamos porque en muchas ocasiones la visión que tienen los médicos no es parecida a la nuestra. Y a veces chocan unos con los otros. Y es bueno tener una persona, un dentista ahí, que también los puede abrir los ojos a ellos, a nuestras necesidades. Que usualmente no son las necesidades de los médicos. En cuanto a las necesidades que plantea, doctor, ¿cuáles podrían ser esas necesidades que además necesitan ser escuchadas? Ok, bien. Primero, por alguna razón que desconozco, para muchos médicos la boca no es parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque a nosotros los dentistas nos tienen usualmente relegados. Y un ejemplo que te puedo dar es que ahora mismo hay muchas enfermedades que se pueden correlacionar con problemas en la boca. Y cada vez que pasan los años, pues se están estableciendo más contactos, están atando más puntitos entre problemas en la boca con problemas sistémicos. Y desde ese punto de vista, pues los médicos no nos valoran por lo que nosotros en realidad estamos haciendo. Así es que yo lo que pido es que pongan una persona, nombre un dentista a ese task force, que sería un as para tenerlo ahí. Doctor, en cuanto a la telemedicina, ¿ha sido una opción para los dentistas? ¿Las personas pueden asistir a consulta virtual? ¿Pueden resolver quizás alguna inquietud? Aquellas, en especial los pacientes con algunas enfermedades crónicas que les da miedo asistir a un consultorio, ¿cuentan con esta opción? Ok. En estos momentos, sí. Cuando telemedicina se incorporó por vía legal, nosotros logramos colarnos y podemos empezar nuestro propio programa de teledental. Ahora, teledental lo que sirve es para una consulta y enviar una receta si el paciente tiene un dolor y es algo que se puede resolver con un dolor. Pero en muchas ocasiones, cuando alguien tiene un problema dental de que se partió un diente, no le está doliendo, pero se le partió el diente, pues eso no lo podemos resolver por teledental. A diferencia de los médicos, que ellos pueden hacer el 98% de su trabajo a base de lo que le preguntan al paciente y lo que el paciente le contesta y no tienen por qué estar tocándolo. Nosotros, obligados, tenemos que estar en contacto con el paciente, pero durante el principio de la pandemia, que muchos dentistas no estábamos operando en nuestras oficinas porque primero no sabíamos cómo tratar con el virus, pues lo que hacíamos es que tratábamos a los pacientes por teledental. En mi caso, una de las cosas que hacíamos es que llamaban a la oficina, estábamos aquí, pero no atendíamos pacientes cara a cara. Y entonces, lo que hacíamos es que le damos una receta con unas pastillas para el dolor, para vamos a ver, si esto se te aguanta, cuando podamos verte más adelante, pues lo hacemos. En el caso mío personal, nosotros empezamos el lockdown el 16 de marzo. Y entonces, aquí en mi oficina, nosotros empezamos a principios de mayo a trabajar porque en el interín que yo iba viendo qué era lo que hacía falta, pues fui haciendo los gastos necesarios para poder empezar a trabajar. Y aquí en la oficina empezamos con a mediados de mayo. Así que estamos hablando como de dos meses que yo no vi un paciente, pero sí le resolví a muchos pacientes su dolor. Bueno, pues como le decía a los pacientes cuando llamaban y decían es que se me partió un diente. Y le preguntaba, ¿te duele? No, no me duele. Pues eso no es clasificado como una emergencia. No te puedo tocar, pero te puedo decir, cuando esto empiece, te atendemos. Así es que muchos pacientes no lo entendían porque querían que uno lo atendiera rápido, pero en un momento en el cual estamos en la incógnita, no sabemos cómo protegernos en contra de ese virus, pues yo no iba a arriesgar en estar atendiendo pacientes. Hay dentistas que sí lo hicieron y ellos fueron modificándose a través del tiempo. Pero lo que una de esas cosas demostró es lo siguiente, es la importancia de dentistas aquí en Puerto Rico. Porque te puedo hacer comentarios que yo como presidente del colegio, voy a comentarios porque las empleadas del colegio estuvieron trabajando de una forma remota desde sus casas y ellas, pues, cuando las personas llamaban para orientar a dónde podían ir, nosotros teníamos un listado, que ese listado se iba cambiando de día a día y le decíamos, mira, puedes ir a visitar a tal dentista en tal sitio. Y te puedo hacer un comentario, y Dios sabe, de pacientes que iban desde ahí bonito o donde fuera en la montaña, bajaban a Poncia, a Mayagüez o a San Juan a ver algún dentista que los pudiese atender. Así es que, perdona que te lo ponga de esta manera, hasta que tú no tengas un dolor de muera, no vas a saber lo que es un dentista. Yo vas a apreciarlo. Así es que yo creo que la gente, mira, no nos tengas miedo a nosotros, si tú vienes a vernos a nosotros cada seis meses, la posibilidad de que te tengamos que estar haciéndote trabajos extensivos en la boca, son bien bajitos. Malo es cuando tú te pierdes por 10, 15 años, entonces tienes problemas grandes, pues el arreglo de problemas grandes toma tiempo. Doctor, en cuanto a, habían medios que habían reportado, habían reflejado, habían recogido algunas, verdad, algunos efectos secundarios que se habían registrado o habían presenciado pacientes que pasaron por COVID-19, bien sea porque vieron afectada su dentadura, porque habían perdido dientes. ¿Hay alguna información científica estudiada sobre este tema, sobre la influencia que pueda tener el COVID-19 en la salud dental y qué repercusiones pueden haber en los pacientes que hayan sufrido de COVID-19? Ok, principalmente el COVID-19 te va a estar afectando tus vías respiratorias, ¿ok? ¿Y cómo llega el COVID-19 a las vías respiratorias? Pues por la boca y por la nariz. Yo sé que salió un artículo de una persona que las personas que le escribió dice que él perdió toda su dentadura por culpa del COVID-19. La cosa es que después, por un escrito científico, o sea, que salió de una revista científica, sí se pusieron en contacto con la persona y la persona pues le preguntaron ¿cuándo fue el test que tú visitaste al dentista? Y dice hace 15 años atrás. Así que a través de los 15 años de tener una pobre higiene oral tienes unos problemas en tu boca y a mí me ha sucedido que yo tengo pacientes que me llegan a la oficina y dicen doctor, ¿pero por qué se me mueven los dientes? Y la primera pregunta que yo le hago es ¿hace cuánto que tú no visitas al dentista? Y usualmente la contestación es más de 10, 15 años. Lo que sucede es que si tú no te cuidas tu boca tú vas a empezar a tener una enfermedad, una infección de bajo grado en tu boca. No te vas a hinchar inicialmente ni a mitad de camino, pero cuando te empiezas a hinchar y los dientes empiezan a moverse pues ya tienes unos problemas bien grandes. Y la razón de que los dientes empiezan a moverse es que han perdido el hueso y entonces al perder el hueso tienen bien poco agarre de la raíz y entonces por eso es que empiezan a moverse. Y en algunos casos como hemos visto en algunas ocasiones en televisión que alguien estornuda y el diente sale volando pues porque el diente no tiene agarre solamente lo está aguantando la encía y es causado por infecciones y por pobre higiene oral. Qué buena mención hacer referencia a este tema sobre todo porque sabemos que el COVID-19 es un virus nobil que todavía está en estudio al igual que las vacunas y todo lo que se relaciona al tema de la pandemia. Pero van a aparecer y han ocurrido, han reflejado mucha información acerca de este tema y quién mejor que usted para poder aclararnos esta duda. Doctor, en cuanto a cómo ha cambiado, la dinámica que usted bien nos narraba en los consultorios, en especial nos decía que del número de pacientes en el momento y en la sala de espera antes de entrar al consultorio disminuyó a tres. Las consultas también disminuyeron en tiempo y de alguna manera está mucho más controlado también el tiempo que se exponen a los pacientes. Ok, bien. Las consultas para estar atendiendo al paciente se han extendido, me explico, porque para sentar al paciente en la silla, si antes la desinfectábamos, ahora lo único que falta es que la metamos en el autoclave. Pero lo que pasa es que si las muchachas en mi oficina, por lo menos, si antes le daban un solo swab con un desinfectante a la silla, pues no, ahora a ellas le pasan dos veces, así que tenemos que esperar un periodo de tiempo más largo para poder sentar a un paciente. Por ende, que ese es tiempo que no pasamos con un paciente en la silla. La otra cosita es que antes de que nosotros veamos al paciente, le damos una solución de un enjuagador bucal con agua oxigenada para que el paciente haga buches. Eso no se hacía antes. Así es que cuando sentamos al paciente como tal, pues entonces lo preparamos para nosotros poder acercarnos. Y entonces el proceso de tú estar atendiendo al paciente, ahora se extiende un poquito más por la mecánica. Te digo, o sea, acercar más equipo para acercar al paciente. Así es que yo que te puedo decir es que si yo antes veía una cantidad de pacientes antes, pues ahora debido a ese protocolo que es nuestra protección y la protección del paciente, pues ahora el periodo de tiempo es más largo. Por ende, durante un día estamos viendo menos pacientes. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente, en los 38 años que yo llevo de práctica yo me he estado rompiendo la cabeza de atender a los pacientes a la hora que son citados y te puedo decir que ahora a los 38 años lo estoy logrando. O sea, que si digo un paciente te vamos a ver a las 8 y media de la mañana, a las 8 y media de la mañana lo estamos viendo. Durante el día, pues a veces me atraso un poquitito, pero no es como antes que a veces me retrasaba una o dos horas y al final del día pues yo estaba viendo a la gente bien atrasado. Pero ahora con esto, para mí por lo menos ha sido una bendición de yo poder mantener el horario con los pacientes. Doctor, en cuanto al uso de la mascarilla, ¿puede existir algún tipo de afectación que produzca la mascarilla en nuestra salud dental o bucal? No, 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 si tú supieras que no. Lo que sí te puedo hacer es el comentario siguiente, hay diferentes tipos de mascarillas y por muchos años yo estuve usando la mascarilla quirúrgica y ahora pues por este problema pues yo estoy usando una KN95 o una N95 y la diferencia es la cantidad de filtros que tienen esas mascarillas. Cuando empecé al principio a trabajar con la KN95, una de las cosas que yo me daba cuenta es que no podía hablar mucho porque tú tienes que trabajar para poder respirar y si tú estás hablando y entonces pues tú tienes que y habla y me di cuenta que al principio se me hizo un poquito difícil pero no fue algo que uno no se pudiese acostumbrar a ello. Así es que lo que siempre es bien importante es el uso de la mascarilla en cualquier sitio que uno vaya no tener la misma mascarilla por los últimos seis meses sino que cambiarla rutinariamente y si uno pues tiene unas luces ultravioletas o algo así pues tú puedes entonces poner las luces para que entonces estar seguro de que no estés cogiendo cosas que se te quedan pegadas en la mascarilla. Así es que desde ese punto de vista pues las mascarillas son bien importantes y no solamente eso eso lo tenemos que juntar con el distanciamiento social que a veces las personas lo observan en otras ocasiones no lo observan. Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas doctor. Un placer para estar con ustedes y cuando tengan alguna duda siempre llamen que yo estoy disponible. Conversamos con el doctor David Kerr él es el presidente del colegio de cirujanos dentistas de Puerto Rico a todos ustedes les agradezco por conectarse con la revista de medicina y salud pública soy Giseth Arellano y los invito a que sigan en la programación además de la revista de medicina y salud pública en Facebook búsquenos en Instagram y Twitter como arroba revista MSP será hasta una nueva oportunidad. Gracias por ver el video